Hola a todos, mi nombre es Franklin Morales. Tengo un mes en el programa para principiantes de marketing online y la verdad que está espectacular porque he aprendido todos los elementos de marketing online y me he quitado todas las dudas que tenía. Saludos, tala Carilu, yo soy coach de vida, salud y marketing de atracción. Llevo en la plataforma de guasanga un año aproximadamente y con esta plataforma he podido generar $7,000 o un poquito más. Con el programa de principiantes marketing online te puedo decir que este programa es para ti, que estás comenzando a crear tu marca personal, que estás creando tu blog o no sabes nada de lo que es marca personal, no sabes nada de bloguear, vas a tener los pasos a seguir para que puedas tener resultados inmediatamente. Te pido de ti que tomes acción. Gracias.